Música con vida, el sonido musical del amor Música con vida, cantando se vive mejor Cantando se vive mejor, con el sonido musical del amor Muy buenas, están escuchando los refrescantes sonidos de Música con Vida Me llamo Gabriel y espero que de verdad, verdad disfruten de las canciones que hoy les vamos a ofrecer Para que aprendan que pueden ser libres, que es la primera de Samuel Alberto Música con vida, vida con fe, que puedes ser feliz con amor Y con corazón que busque, y otros que vean, oídos que escuchen y tendrás libertad Vamos todos, escúchenme, y aprendan que pueden ser libres Vamos todos, escúchenme, y aprendan que pueden ser libres Música con vida, cantando se vive mejor Dicen que Don Quijote estaba muy loco, pero él era feliz Y ellos no, ni locura es alegría, sanidad es dolor Viva locura, porque el mundo es peor Vamos todos, escúchenme, y aprendan que pueden ser libres Vamos todos, escúchenme, y aprendan que pueden ser libres Vivimos como gitanos de todo lugar, llevando felicidad a los que quieren escuchar Nuestra vida es un mensaje, tiene que ser simple para entender Vamos todos, escúchenme, y aprendan que pueden ser libres Vamos todos, escúchenme, y aprendan que pueden ser libres Vamos todos, escúchenme, y aprendan que pueden ser libres Vamos todos, escúchenme, y aprendan que pueden ser libres Y aprendan que pueden ser libres, y aprendan que pueden ser libres. Aprendan que pueden ser libres, con ese amor alegre, dinámico y positivo. Cantaba desde el Brasil Samuel Alberto. Bien, y enseguida vamos a escuchar a unas chiquillas que tienen mucho salero. Tan solo cuentan entre 6 y 10 años de edad, y conforman el conjunto llamado Rayitos de Amor. Hoy se van a presentar con un número muy conocido, Baila la Bamba. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita un poquito de gracia. Un poquito de gracia y otra cosita, arriba y arriba, arriba y arriba, por ti seré, por ti seré. Baila la bamba, baila la bamba, baila la bamba. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy niño de amor, arriba y arriba, arriba y arriba, por ti seré, por ti seré. Baila la bamba, baila la bamba, baila la bamba. Para subir al cielo, para subir al cielo se necesita un poquito de gracia, un poquito de gracia y nadita más. Arriba y arriba, arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Baila la bamba, baila la bamba, baila la bamba, baila la bamba. Arriba, arriba y arriba, para subir al cielo, para subir al cielo se necesita un poquito de gracia, un poquito de gracia y nadita más. Arriba y arriba, arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Baila la bamba, baila la bamba, baila la bamba. Baila la bamba, baila la bamba, versión de Ani, Nicole, Rosita y Jonathan, del conjunto Rayitos de Amor. Yo también quiero dar un poquito de amor al mundo. A través de música con vida me siento libre, feliz y mucho más lleno de espíritu. Cuando duermo sueño que todos estamos cantando juntos. Cada vez que abro sus revistas, de sus páginas salen volando mariposas llenas de amor, afecto y amistad. Su música me hace sentir como que estoy flotando en las nubes. El programa que te ama, música con vida. Participa tú también de nuestro maravilloso Club de Música y te sentirás fenomenal como los socios cuyas cartas acabamos de escuchar. Escríbenos y te enviaremos un ejemplar gratuito de nuestra revista, en la que encontrarás fotos de los artistas de música con vida, las letras de las canciones que más te gustan y fascinantes tiras cómicas. No te pierdas esta magnífica oportunidad. Si quieres más información, no hay que esperar. Escríbenos, apartador 312, viejo San Juan Puerto Rico. Apartador 312, viejo San Juan Puerto Rico. Y es un milagro lo que un poquito de amor puede hacer. Así canta Juan Carlos, respaldado por los trovadores de la reina. En este mundo tan complicado Es difícil creer en algo simple Yo te amo, amor, yo te quiero Y como niños comenzamos de nuevo El amor crece cada día Cuando pienso en lo que ella me decía Es un milagro lo que un poquito El amor puede hacer para ti Es un milagro lo que un poquito El amor puede hacer para ti El amor crece cada día Cuando pienso en lo que ella me decía Olvídete del mal que hemos hecho Cada día comenzamos de nuevo En este mundo tan complicado Es difícil creer en algo simple Es difícil creer en algo simple Es un milagro lo que un poquito El amor puede hacer para ti Es un milagro lo que un poquito El amor puede hacer para ti En este mundo tan complicado Es difícil creer en algo simple Yo te amo, amor, yo te quiero Y como niños comenzamos de nuevo El amor crece cada día Cuando pienso en lo que ella me decía Es un milagro lo que un poquito El amor puede hacer para ti Es un milagro lo que un poquito El amor puede hacer para ti Ciertamente es un milagro lo que un poquito El amor puede hacer Nos deleitaban Juan Carlos y los trovadores de la reina Y en efecto, demostrar un poquito de amor A las personas que te rodean Ayuda mucho No solo los anima para el presente Sino que también les da una perspectiva Más prometedora del futuro Lo que un poquito El amor puede hacer para ti Es un milagro lo que un poquito El amor puede hacer para ti Para ti Para ti Para mí Para mí Lo que un poquito de amor puede hacer para ti Hoy en día son muchas las personas Que se encuentran solitarias Para todos aquellos que buscan un poco de amor Entre los que quizás estés incluido tú Está dedicada esta canción Que Kitty nos envía de la Argentina ¿Sabe qué? Cuando veas que todo te ha fallado Cuando creas que todo ha terminado Cuando pienses que ya te han olvidado Cuando sientas que solo te has quedado ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Aquí estoy para amarte ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Me gustaría darte Eso que ves en mí Y anhela tu corazón Es amor Es amor Lo que siento por vos Amor Cuando llegues Al fin de tu camino Y comprendas Que mal has elegido Cuando pienses Cuando pienses Es tarde para volver Pero sepas Que lo tienes que hacer ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Aquí estoy para amarte ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Me gustaría darte Eso que ves en mí Y anhela tu corazón Es amor Es amor Es amor Lo que siento por vos Amor ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Aquí estoy para amarte ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Me gustaría darte Eso que ves en mí Y anhela tu corazón Es amor Es amor Lo que siento por vos Amor Lo que siento por vos En la hermosa voz de Kitty Y escuchábamos ¿Sabe qué? Por eso cuando las cosas tengan aspecto sombrío No mires abajo Mira hacia arriba Que el amor hallará solución M-U-S-I-C-A Con B-I-D-A El programa que te ama Música con vida Bien, y si te gusta el show Y las canciones te han llegado al alma Seguramente querrás hacerte socio De nuestro club musical Y participar activamente con muchas personas De las más diversas partes del mundo de habla hispana La inscripción y todo es gratuita Escríbenos M-U-S-I-C-A Con B-I-D-A El programa que te ama Música con vida Tomen nota de la dirección Música con vida Apartado 312 Viejo San Juan, Puerto Rico Otra vez Música con vida Apartado 312 Viejo San Juan, Puerto Rico Música con vida El sonido musical del amor Música con vida Cantando se vive mejor Cantando se vive mejor Con el sonido musical del amor Encantado de estar con ustedes Les habla Gabriel Al compás de música con vida Sin duda un programa diferente Ya que transmitimos canciones Que por lo general no han sido lanzadas al comercio Sino que hemos grabado especialmente para ustedes Nuestros queridos oyentes La música perfecta es matemática Mas la música inspirada es divina Bueno y música divina e inspirada es lo que tenemos hoy en el programa Como por ejemplo el tema musical del conjunto Jardín en el cielo Hay un jardín en el cielo Donde me siento muy bien Sé que no es solo un sueño Sé que existe también Yo solo cierro los ojos Y ese jardín puedo ver Hay un jardín en el cielo Hay un jardín en el cielo Donde me siento muy bien Que tiene un buen jardinero A sus flores ayuda a crecer Todo allí es armonía Y el cielo se puede ver Y el cielo se puede ver La coordinator Laựcencia El jardín en el cielo Laựcencia La Gracias Hay un jardín en el cielo Donde me siento muy bien Desde que supe de él Y yo no tengo miedo a caer Yo era la prisionera, hasta que el jardín encontré. Hay un jardín en el cielo, donde me siento muy bien. Tengo un pedazo de ello, allí yo vivo también. Cuando me hablaron de eso, era difícil creer. Pero vino del cielo, tú puedes verlo también. Jardín en el cielo. Jardín en el cielo. La canción y el conjunto que estamos escuchando se llaman Jardín en el cielo, con Kitty, Mario, Donny y Roberto Adán. Jardín en el cielo. Jardín en el cielo. Y cuando vives con amor, se puede llevar en el corazón un pedacito de cielo. Y cada momento irá de bien en bien, como canta Paul desde Venezuela. Si escribo una canción, te debo a ti la inspiración. Porque das vida a la melodía. Sigue pues, haz la música sonar. Tocarte una canción de amor es el cielo bajo el sol. Amor, ternura y dardesí es la letra de mi canción. Y cada momento irá de bien en bien, si todos resolvemos en amor. Y cada momento irá de bien en bien, si todos resolvemos en amor. Y cada momento irá de bien en bien, si todos resolvemos en amor. La sinceridad hace que al final sea más fuerte el amor. Si eres honesto, si eres honesto desde el comienzo, el amor tendrá valor. Y cada momento irá de bien en bien, si todos resolvemos en amor. Y cada momento irá de bien en bien, si todos resolvemos en amor. Y cada momento irá de bien en bien, si todos resolvemos en amor. El amor es la mejor manera de hacer las cosas. Y con él, cada momento irá de bien en bien. Cantaba Paul. Música con vida, música del corazón. Música con vida, vida con fe. Sé que puedes ser feliz con amor en ti, con corazón que puede ser feliz. Canciones con esa chispa genial, que nos enciende y nos mueve. Alegres tonadas. Pégate con la carcajada que te hará bien. Hay que aflojar la seriedad. Mejor es morir de risa que dé la pena. Música para amar y vivir. Sé que eres ser feliz. Un poco más cada día. Tienes que vivir tu vida. Melodías que nos unen con el lazo del amor. A veces he estado solo. A veces he estado triste. Buscando soluciones. En esta era, la música es una de las formas primordiales de comunicación. Canta con nosotros e invita a tus amigos y seres queridos a escuchar el programa contigo. Y si deseas conocer mejor de qué se trata el programa, ¿por qué no nos escribes unas líneas? A cambio te enviaremos un ejemplar gratuito de nuestra revista y un emblema corazonado del programa. La dirección es Música con Vida, apartado 312, Viejo San Juan, Puerto Rico. De nuevo, Música con Vida, apartado 312, Viejo San Juan, Puerto Rico. El amor es un hueco que necesita llenarse y además algo con que llenarlo. Así tu vida no estará vacía, que es lo que nos dice este número que Daniel nos envía desde Colombia. Cada momento de mi vida. Cada momento de mi vida es nada, sin ti. Cada momento de mi vida es oscuridad, sin tu luz. Cada espacio de mi corazón es vacío, sin tu amor. Cada momento de mi vida es nada, sin ti. Sin amarte yo soy nada, y mi vida es vacía. Sin amarte yo soy nada, sin tu amor. Sin amarte yo soy nada, y mi vida es vacía. El día que te encontré yo sé que nací otra vez. Sin amarte yo soy nada, y mi vida es vacía. Sin amarte yo soy nada, y mi vida es vacía. Sin amarte yo soy nada, y mi vida es vacía. Cada momento de mi vida es nada sin ti Cada momento de mi vida es oscuridad Sin tu luz, cada espacio de mi corazón vacío Sin tu amor, cada momento de mi vida es nada sin ti Sin un mar de Dios soy nada y mi vida es vacía sin tu amor El día que te encontré y sé que nací otra vez Déjame amarte más, mucho, mucho más Déjame amarte más, déjame amarte como nunca antes Déjame amarte, déjame amarte Sin un mar de Dios soy nada y mi vida es vacía sin tu amor Cada momento de mi vida, una conmovedora canción de Daniel Y en medio de toda la agitación y el ajetreo de la vida moderna Rebeca de Cuba también nos ofrece un tema reconfortante Que es el preferido de muchos oyentes Paz en la tormenta Cuando lloras por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo ves pena y tristeza Y el futuro incierto espera Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El amor guiará tus pasos Puedes tener paz en la tormenta Muchas veces me siento igual que tú Y mi corazón anhela algo real Y su amor viene a mí Y me ayuda a vivir En paz en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El amor guiará tus pasos El amor guiará tus pasos Puedes tener paz en la tormenta Cuando lloras por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo ves pena y tristeza Y el futuro incierto espera Puedes tener paz en la tormenta 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 Cuando ya estés en tus últimas, recuerda que con amor puedes gozar de paz en la tormenta, como cantaba Rebeca. ¿Y por qué no te animas a hacerte socio de nuestro club internacional? Y disfrutas junto con miles de personas de todas las maravillas que tenemos reservadas para ti. Escríbenos hoy mismo y automáticamente te enviaremos un hermoso folleto y emblema adhesivo del club. Esperamos tu carta con mucha ilusión. Si quieres más información, no hay que esperar. Escríbenos, apartado 312, viejo San Juan, Puerto Rico. Apartado 312, viejo San Juan, Puerto Rico. No olviden, música con vida, apartado 312, viejo San Juan, Puerto Rico. Los esperamos en el próximo programa. Hasta pronto.